Vamos con el doctor José Antonio Crespo, vamos al análisis, vamos a profundizar lo que ha comentado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana hace unos momentos sobre el proyecto, la estrategia de Guardia Nacional, donde él se ha empeñado a lo largo del día en insistir. Es decir, el ejército efectivamente actuó para combatir al crimen organizado en lo que terminó siendo una guerra fallida, pero la falla no estriba en la función del ejército, en la operación del ejército, sino la falla estribó en la estrategia planeada desde los mandos civiles. No sé qué opinión tengas al respecto, me gustaría que la compartieras en todo caso, José Antonio, sobre este tema. Claro que sí, mira, yo creo que tienen razón al decir, por lo pronto no hay otra más que utilizar al ejército todavía porque las policías no dan el ancho. En realidad, eso es lo que dijeron también Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en su momento, y fue criticado por López Obrador, duramente. Entonces, de alguna forma al decir, como nos dice ahora Durazo, es que por lo pronto no hay de otra y tenemos que seguir recurriendo al ejército, están dando la razón. Indirectamente nunca lo van a reconocer, pero están dando la razón en alguna medida a tanto a Felipe Calderón como a Peña Nieto. Claro, ellos dicen, no es lo mismo, nos lo volvió a decir ahora Durazo, lo dijo en la mañana, no es lo mismo porque ahora la estrategia es otra, el problema no estaba tanto en la utilización del ejército. Bueno, no decía eso López Obrador, él criticaba el uso del ejército, de la violencia, etcétera. Pero bueno, dicen ahora, habiendo reconocido que sí se requiere el uso del ejército, por lo pronto, dicen, es la estrategia la que cambia y la que va a ser entonces, por lo tanto, más eficaz que lo que utilizaron tanto Calderón como Peña Nieto. Eso es lo que estamos por ver, Pepe, porque realmente sí hay algunos cambios que podrían ser sólo de forma y no de fondo, eso es lo que está en duda. Muchos analistas dicen, pues eso es nada más un cambio de forma, de forma porque están utilizando al ejército, a la marina, incluyen a la policía federal y la meten dentro de lo que le llaman la Guardia Nacional. En realidad es lo mismo, dicen, dicen varios, escépticos, es lo mismo, pero bajo un formato un poco distinto, una apariencia, una envoltura distinta. Y nos dice Durazo, no, 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 porque aquí va a haber cambios en el entrenamiento, aquí no se va a tolerar la violación de derechos humanos. Bueno, yo creo que... ¿Qué ha sido la principal acusación que ha habido en todo caso en algunas actuaciones del ejército? Sí, desde luego, por supuesto que sí. Por su formación, el propio ejército decía, sí es que estamos preparados para la guerra, no para la cuestión de seguridad interna, no para los protocolos tan complicados de derechos humanos, etcétera, sino nosotros estamos para la guerra y nos meten en algo que no es nuestra función. Entonces, aquí el cambio sería que les van a dar un entrenamiento distinto, dice Durazo, y así está planteado lo de la Guardia Nacional. ¿Eso podría cambiar las cosas? Pues quizás sí. Más aparte, otros aspectos complementarios que también Durazo ha enfatizado, que darían mejores resultados, como por ejemplo, no sólo combatir directamente y confrontar con las armas, con la fuerza, sino también el seguimiento del dinero, dicen, ¿no? De los lavados de dinero, los bancos, instituciones que de repente estén lavando dinero, para pegarles por ahí al narco. Algo que se ha propuesto también desde hace mucho tiempo, pero no se ha hecho cabalmente. Y dice Durazo, ahora sí lo vamos a hacer. Más todas esas políticas preventivas, que sí existieron, pero ahora se supone que les van a dar mayor énfasis, por ejemplo, las becas a los jóvenes para que no se enrolen como sicarios. Bueno, aquí la única prueba, Pepe, es la prueba del tiempo, la prueba de los resultados, para ver si realmente es algo distinto lo que están ofreciéndonos, como lo asegura Durazo, o es lo mismo pero simplemente disfrazado, como algunos especialistas han sugerido, pues será solamente ver los resultados. Y yo sí creo que esto no se puede medir en dos días. De pronto estamos viendo ahorita cifras de que estamos con un número mayor, un poco mayor o igual, que los primeros días de Peña, que los primeros días de Calderón. Yo creo que eso no se puede medir así. Se tiene que dejar lapsos un poco más largos. Tampoco los seis años, pero sí un año. Nos dice Durazo ahorita tres meses. En tres meses vamos a ver resultados. Ojalá, pero me parece muy pronto. Yo creo que por lo menos un año sí tenemos que esperar a ver si empieza a haber una tendencia a la baja. Él habla de 180 días, que son seis meses, ¿no? Sí, aunque ahorita nos mencionó tres meses. Sí, tres meses, para ver primeros, primeros resultados. Sí, primeros resultados. Bueno, ok, ojalá los vayamos viendo, por supuesto. Pero yo creo que sí habría que encontrar algún tiempo un poco más amplio, por lo menos un año, ¿no? Seis meses, un año, a ver si va descendiendo, para poder valorar si efectivamente esta nueva estrategia... Es la correcta. Es la correcta y nos va a arrojar resultados positivos, Pepe. Porque de lo contrario, entonces estaremos en lo mismo, básicamente. Muchas gracias, José Antonio. Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político.